y ahora me gustamos de que no voy para que nadie esta vez les voy a decir una cosa estamos viendo que se me gusta pero no importa les quería decir que si quieren que juegue con ustedes me llamo como el nombre del canal pero si me llamo como que pasa si es mi hermano pero en cambio aquí estamos jugando al fornite yo tengo pila y si quieres que jueguen con ustedes hay un pedo de renta algo dorado voy por él me parece mostrar mi cara ok amigo si es mi amigo el que me esta viendo ahorita ahorita mira ahorita entiendo veo una partida jugando contigo y dejenme en su nombre y en su comentario si les voy a añadir amigos o añadirme ok y después de muchos videos les voy a añadir que quieran secar por aquí